¡Muy buenas tardes! ¿Estás preparado para esa macro adopción? ¿Realmente estás preparado para ello? ¿Estás preparado para el cambio que está sufriendo todo el ecosistema cripto y Bitcoin en particular? Dentro de poco, ojo al dato con el ecosistema de Ethereum. Pero de momento el rey, el número uno, es y seguirá siendo Bitcoin, por lo menos en el medio plazo. En el largo plazo ya veremos cómo cambian las cosas, cómo van, pero la realidad a día de hoy es esa. El cambio que ya ha habido por una adopción, como he puesto en el título, PRO, me refiero a esos grandes inversores y esos grandes manejadores del mercado que están dentro y que saben mucho más que todos nosotros juntos. Pero no es porque lo sepan solo, sino porque además tienen capacidad de espera y de capital, cosa que nosotros no tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Coger la ola y navegar con ellos. Como te pongas en contra, vas a estar jodido. Así que más te vale que te prepares muy muy bien para lo que tiene que venir y si no sabes mucho de mercados, te lo empiezas a empollar. Pero ya. Bien, dicho esto, decía Woody Allen, el dinero es mejor que la pobreza, aun cuando solamente sea por razones financieras. Totalmente de acuerdo. Comenzamos. Adopción, adopción y más adopción. El más del 50% de los fondos de cobertura de Estados Unidos tienen exposición a Bitcoin. ¡Wow! Millennium Management, que posee 27.263 bitcoins por valor de USD 1.690 millones, ha asignado alrededor del 2.5 de sus dólares, han activos totales bajo gestión a Bitcoin. Ojo, el 2.5% ya está en Bitcoin con exposición a Bitcoin y esto va a seguir creciendo y esto se va a seguir contagiando a más fondos. Cuanto más estos primeros fondos, que ya son unos pocos, estén consolidando esa exposición a Bitcoin, cada vez queda menos Bitcoin. Unos porque tengan Bitcoin, otros porque tengan ETF. Normalmente todos se exponen al ETF de Bitcoin. Cuidado, ¿vale? Quien se expone directamente a Bitcoin, normalmente son empresas, otro tipo de fondos. Pero normalmente todos estos fondos al ETF, a los ETF. Y ahí está 2.5%. Si esto fuera así, y esto sigue en este nivel, al 2.5%, Bitcoin se va a medio millón de pavos. Mucho antes de lo que nos pensamos. Entonces, cuidado con lo que estás trabajando, cuidado con lo que tú estás manejando en el muy corto plazo de Bitcoin, o de USDT, o de USDC, o de USD, me da igual. Porque el día que salga con un pepinazo al alza, lo mismo te quedas ya fuera. ¿Vale? Muy importante. Bueno, por otra parte, la fusión artificial de la inteligencia artificial, la artificial superintelligence alliance, así o así, no sale según lo planeado. Bueno, pues parece que tienen ahí algún rollo y bueno, pues que no... que no va la cosa muy bien. Están ahí teniendo problemas de desarrollo y pues ahí está. Al final yo no sé si lo van a hacer realmente, si van a terminar, si no van a terminar haciéndolo, pero... la unión de todo esto está bien. Yo creo que podría ser algo bueno, pero, ostras, el haberla anunciado sin haber todavía hecho una serie de cosas previas, me parece un poquito arriesgado. Se han pasado, han creado mucho FOMO y esto lo pueden pagar muchos de los tenedores de los tres tokens, The Fed, Ajax y Ocean Protocol. Entonces, bueno, ya iremos viendo cómo va su desarrollo. Respecto, respecto de los ETFs de Bitcoin, ya vimos que 1 de julio, ¡tachán! Positivo. Vamos a ver cómo es el día de hoy. De momento los movimientos. En el día de hoy, si vamos a ver aquí, a los fondos de Bitcoin, ¡tachán! Caída, recaída. ¿Vale? De momento. ¿Vale? De momento. Vamos a ver cómo termina el día. No es que le quede mucho, una hora y 36 minutos y vamos a ver cómo sigue avanzando en el día de mañana. Por otra parte, tenemos a Bitcoin haciendo, bueno, perdón, a la dominancia del USDT que no ha conseguido pasar la zona anterior. Está aquí cayendo poquito a poco. Segunda vela Doji. Vamos a ver cómo termina, si termina así o no termina así. Es una vela más bien de indecisión, más que una Doji. La Doji fue el día anterior. Ahora es un poquito de indecisión, pero importante, ¿cómo cierre? Yo sigo pensando en este punto de confluencia y vemos algo súper importante. Bitcoin. ¿Por qué ha parado aquí? Tenemos aquí unas cosas así un poquito, estamos Bitcoin en una hora, y vemos que hizo un máximo, un máximo, aquí tenemos este cierre, este otro cierre, bueno, y ha terminado por fuera. ¿Y por qué se ha parado aquí? Misteriosamente. Pues mira, vamos a ver una cosa. Nos vamos a cuatro horas. Y si en cuatro horas yo tiro esa misma línea, te echan a los cierres, ¡guau! ¿Vale? Justito. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta, pero hay algo más importante, si cabe. No es que esté haciendo de soporte, precisamente, pero, bueno, vamos a tirar esta línea, pero sí que es importante ver que, bueno, por cierto, pasamos el RSI arriba, lo hemos perdido y estamos retesteando esa zona del RSI con el 50% del RSI, pero, más importante, ¡puf! ¡ahí va! ¿Dónde empezaba el qué? Nuestro querido amigo el GAP. De momento, de momento, ¿vale? Esta mañana he dicho, atentos, porque aquí había una estructura de máximos, mínimos, máximo descendente y empezaba a generar, a buscar un mínimo descendente, ¿vale? Entonces teníamos máximo, mínimo, máximo, mínimo y, bueno, pues habría que buscar un máximo por encima. No se ha logrado, evidentemente, y hemos gustado tener un mínimo. Ahora hay que buscar un máximo por encima del anterior y tenemos una línea de tendencia. Bueno, así que vamos a marcarla aquí en los cuerpos. Vamos a ser, no vamos a ser papistas y vamos a marcarlo en los cuerpos. Esta línea de tendencia hay que romperla, buscar su pullback y romper este máximo anterior, ¿sí? Para romper ese máximo anterior, bueno, pues tenemos que pasar esta zonita, ¿dónde es en la cual? Pues bueno, nos apoyamos, estuvimos peleando, nos hemos apoyado, va a ser una resistencia y como resistencia, pasarla a la primera, pues ya veríamos, a ver. De momento es lo que hay, pero, claro, todavía todo este agujerito que tenemos aquí hay que cerrarlo, señores. Todavía no se ha cerrado, así que, ojo al parche, que ya estamos a mitad de camino. Muy buen día, por cierto, ha sido un día excelente. Vamos a el Bitcoin en cuatro horas, está bien, de momento estamos viendo que está intentando, vamos a marcarla, ya que tenemos la línea aquí, vamos a dejarla en cuatro horas, hemos visto que esta zona de resistencia con la siguiente resistencia ha servido de momento de soporte, de momento, ahora, ¿qué tendríamos que probar? La zona de los 60.650, aproximadamente, esta línea que tenemos aquí, ¿vale? Esta línea con estos apoyos que hay aquí, y esa es la zona que deberíamos de probar ahora. Si la probamos y pasamos, importante, la línea de tendencia que hemos dibujado en los futuros, de CME, ¿vale? Aquí la vamos a dibujar aquí, ¿vale? Y bueno, a ver si es capaz de romperla, lo hace, no lo hace, esto viene para las próximas horas o días, veremos a ver cómo sigue el camino. De momento, bien, muy, muy bien, dentro del plan. Bitcoin, dominants, importante. Bueno, primero vamos a ir al market, al mercado, al mercado de Bitcoin, no es este el que yo quiero ver, Dios mío, alguien me ha tocado aquí y ya me he vuelto loco. Total market, vamos a total market. Aquí, total 1, total 1. Bueno, ¿qué le pasa al total 1? Pues que de momento, diario, no puede romperla, ver de momento, la línea de tendencia. Tuvimos ayer una Doji invertida, cosa que es bonito. Hoy vamos a ver cómo cierra. Parece que una vela indecisión, vamos a ver si termina en una Doji. Está en una zona de lucha súper, súper importante, muy importante. Vamos a ver qué pasa. De momento no conseguimos pasarlo, y mucho menos con claridad. Y en cuanto a la dominancia de Bitcoin, pues hoy ha habido un poquito de, no sé, cosas raras, cosas raras, y, quiero ver aquí, y bajarme aquí. ¿Por qué digo cosas raras? Porque baja la dominancia de Bitcoin, baja un 0.73, cosa que no es moco de pavo, baja la dominancia del UST, aunque está paradita, está plana, y sube la WSD casi un punto. Ojo. Esto es algo que tenemos que ir teniendo muy en cuenta, sobre todo los que estéis trabajando en exchange europeos. Que vayan cumpliendo la ley MICA, y en cuanto a eso, WSD lo está haciendo muy bien. Porque, cycle, tiene su enchufe. Por la parte del índice del dólar, esta mañana estaba el índice del dólar, y que iba para arriba, intentando romper esta línea máximos, ha llegado con la mecha, no ha podido, pues nos vamos para abajo. Esta línea de tendencia, para mí es la clave. Igual que la zona horizontal, de los 105, 580 puntos aproximadamente. En cuanto a las altcoins, vamos aquí, bueno, esto es Ethereum contra Bitcoin, quiero ir a los pares contra el USD, que es lo que nos lleva y nos conlleva, bueno, este WNR, lo que no tengamos por aquí, vale, Ocean Protocol, bueno, ya tenemos aquí a los bichos, velas también han quitado en medio, esto es porque son pares en Binance, vale, en otros sitios estarán por ahí, bueno, vamos a ver qué pasa. La parte negativa que tenemos, y no es poca, vale, pero tampoco es una barbaridad, pues bueno, Neblio, otro 27 abajo, intentó, aquí, intentó ayer, la machada, y hoy, pues lo ha pagado, evidentemente la gente, de toda esa zona, que ha estado a lo largo de todo este camino, con dudas de qué hago, qué hago, cuándo lo suelto, cuándo no lo suelto, después de ver que perdía esto, ha dicho, mira, lo suelto, vendo todo y al carajo, y me lo quito de encima, en lo que yo creo, muy bien hecho, vale, no ha sido evidentemente todo el mundo que ha comprado eso, porque si no el volumen sería tremendo, pero, es lo que hay, fijaros cómo está bajando con poco volumen, ya veremos a ver la sorpresa que pueda venir después, Library Decades, 10%, Melon, 9,30, igual, después del pepinazo que metió ayer, que hoy baje un 9,30, no es nada normal, a lo largo de movimiento de este tipo, que pueda venir en los próximos días, en este dibujo, vale, AB, un 8,50, Zeller, Noia, también un 6,94, Lineware, un 6,57, Trias, un 5,45, de momento, sigue respetando, porque todavía ni siquiera le ha tocado, esta línea naranja que le tenemos marcada, creo que es o debería de ser su zona de parada inicial, inicial, vamos a ver, porque están sufriendo muchas demasiado, más de la cuenta, más de lo esperado, por supuesto también, CEF, HXC, pero como vimos en unos vídeos hace poco, todo entra dentro de lo normal, post-halving, y previo al bullrun, que nadie se lleve a engaños, lo más que claro, se han vendido otra cosa, pero bueno, yo qué sé, VGX, TAO, un 3,57, no consigue en contrasuelo, yo creo que, en el pivote que tenemos aquí, parará, 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 pachín, ANFI, un 3,21, y bueno, ya no es importante, o sea, tampoco, las pérdidas a partir de aquí ya son muy chiquititas, en la parte positiva, importante, tenemos ACRO, con un 14%, ZIRUS, ORDI, SWAP, un 10,75, VRA, que no consigue tampoco en contrasuelo, de momento está en una zona un poquito, un tanto conflictiva, un poco tierra de nadie, pero, bueno, todavía no, de momento, este pivote es importante, pero lo perdió, intenta recuperarlo, pero bueno, la parte baja, pues ya sabemos que está rondando los 0,002, ACRO, FA, BIM, también RUNE, un 4,66, bueno, esto parece un hombro de cabeza, hombro invertido, de toda la vida de Dios, con inicio aquí, final, seguramente, en esta zona de soporte, importante, tiene que haber ese catombe, y fijaros como, fue una zona súper importante, previamente, luego fue una resistencia que se testeó, aquí la pasamos, yo, hubo un pequeñito, poblado muy chiquitito, y no se ha testeado, cuando, cuando he iniciado, esta criptoprimavera, las altcoins, yo lo dije, todo lo que no se recorte ahora, lo vamos a pagar después, imagino que más de uno recordará, estas palabras que yo he dicho, y bueno, pues, ahí está, de momento, un 66%, en este momento, un 62%, probablemente, a la zona de soporte, todavía le queda un pelín, los cortos de Bitcoin, que vuelven al alza, de momento, fijaros, curiosidad y casualidad, como en la zona del 50%, vuelven a intentar hacer un rebote, vamos a ver si pueden o no pueden, pero de momento, la presión bajista, es muy pequeñita, no es importante, más allá, del resto del conglomerado del mercado, en cuanto a lo que son posiciones de bajistas, no muchas, HNT, Raton, también está bastante bien, 4%, ojo, porque Ton ha subido mucho, vamos a ver el retroceso que pueda tener, que nadie le extrañe, Solana, un 4% al alza, muy bien, 152 puntos, a la línea de tendencia, de momento, tendrá que probarla, a ver si mañana es capaz de romperla, sobre todo, porque es una zona, de una resistencia histórica importante, Niar, FED, ahí está, Cardano, un 3,45, también bastante bien, justo a la zona de resistencia, no es algo que pintemos porque sí, sino porque, históricamente, soporte, 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 resistencia, 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 soporte, 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 la pierdo, pues se convierte en resistencia, al pasarla, pues sería una muy buena noticia, para los cardaneros, DOT, volcados, un 2,80, desde la zona de soporte, rebotando muy bien, vamos a ver qué tal, se le atraganta o no, los 7 puntitos, los 7 dólares, y Gala Games, para terminar, dentro de las, bueno, pues, los tokens de juegos, hizo una subida, no tan buena como se esperaba, pero bastante buena, y creo que está empezando a buscar una zona de soporte, en caso de Catombe, la zona de los 0,2 centavos de dólar, aproximadamente, que es esta línea de aquí, que es este pivote, creo que sería muy, muy buena compra, ¿vale? creo que de todas formas, a pesar de esto, a partir de los 2, 2 centavos y medio, más o menos, incluso un poquito más, podría ser una muy buena compra, estamos en 0,276, 0,272425, creo que sería muy buena, y bueno, pues, ya veremos a ver cómo, cómo sigue rindiendo, polis, un 2%, bueno, pues en zona de soporte, rebotando, bien, compras hechas, y yo ya no le meto más, es decir, lo que tengo, lo tengo, y, muy bueno, porque al final, el precio medio, se ha convertido en algo, maravilloso, mucho mejor de lo esperado, también no pensaba, que hoy iba a poder, tener la oportunidad, de volver a comprar a estos precios, así que maravilloso, de la Hashgraph, 2,22%, muy bien, está en una zona de un TP, ¿qué pasa? que debería de haber estado, un pelín más arriba, no importa, aunque desde este máximo, bueno, pues estamos ahora mismo, en un 57% de pérdida, algo que es muy común, en todas las altcoins, bueno, no debería de perder la zona, de los ceros, 6 centavos y medio, más o menos, esta parte inferior, de este TP, y a partir de ahí, rebotar, Filecoin también, un 89, y bueno, poca chicha más, tampoco son importantes, los beneficios que hay, en el resto, vamos a terminar con Bitcoin, y, tachán, aquí lo tenemos, en cuatro horas, vamos a ir a una hora, bueno, pues desde que ha tocado, esa zona, podemos verlo en futuro, es que es más gracioso todavía, del inicio del gap, donde había bastante liquidez, porque, todo el mundo pensaba, aquí iba a caer abajo, ya de golpe, pues no, todavía, esto no suele caer, para abajo de golpe, vale, a cerrar los gaps, algún día, sí, alguna vez, sí, pero fijaros, por ejemplo, este gap, como estuvo, buuuu, al final se cerró, bastante tiempo después, pero bueno, tampoco es importante, este otro gap, ni siquiera está cerrado, hay un pequeño gap, ¿veis? tachán, esto, es un gap, bueno, de diario, normal, no es un gap de fin de semana, pero, los gaps que son grandes, que son importantes, sí que se cierran, y ahora este, como se viene, y se cerró aquí, y luego se sigue subiendo, tarda más tiempo, entonces, bueno, es un gap importante, mil y pico dólares, así que, relax, 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 no te aceleres, así que, venga, chicos, chicas, lo que digo es siempre, invertir como chacatela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. ... ... ... ... Gracias por ver el video.